Las autoridades se arriesgaron a teorizar que se trataba de un feminicidio tan frecuente en el país mexicano. Antes de iniciar con el video de hoy quiero enviar un fuerte abrazo a tres leyendas, a MP, Génesis Román y a Diana Ramírez. De corazón les agradezco por el apoyo que le dieron al canal. Deseo que todo esté de maravilla y les envío un beso cósmico hasta sus ciudades. Ahora si la pregunta del día de hoy es ¿cuáles son las señales de que alguien te está utilizando? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. El día de hoy abordaremos un caso que genera bastante indignación, especialmente por la ineptitud con que las autoridades lo abordaron y el descarado nivel de cinismo que mantuvieron todo el tiempo. La historia de hoy es una de esas muchas en las que una joven en la persecución de sus sueños se termina encontrando de manera totalmente inesperada con la muerte. Como podrás imaginar este caso está lleno de incógnitas y preguntas que a día de hoy siguen abiertas. Así que acompáñame a explorar todos los matices de esta estremecedora historia. ¡Suscríbete al canal! El sábado 30 de julio del año 2016 había empezado de manera común y corriente para la mayoría de habitantes del Distrito Federal de México. El sol empezaba a proyectar sus primeros rayos de luz sobre las calles y edificios de la ciudad. Aguraba un día despejado y espléndido. Desafortunadamente el panorama cambió radicalmente hacia las horas de la mañana cuando una mujer que vivía en las proximidades de la colonia Nápoles escuchó un fuerte estruendo proveniente de la calle. En un principio la mujer pensó que había explotado un cilindro de gas o algo por el estilo. La mujer sufrió un gran susto producto de ese extraño ruido que rompió de manera radical con la tranquilidad de aquella mañana. Pese al susto la mujer que vivía en las cercanías de la zona venció el miedo que la tuvo paralizada durante los primeros minutos y salió a explorar para ver qué era lo que había sucedido. Se dijo para sí misma que tal vez alguna persona necesitaría ayuda. Una vez en la calle a simple vista no se veía nada fuera de lo común. No había rastros de incendio o de ninguna persona pidiendo ayuda. Esto hizo que la mujer se sintiera un poco más tranquila así que fue recuperando poco a poco la calma. Estaba ya a punto de volver a su casa para continuar con su rutina de todos los días cuando no muy lejos divisó una forma extraña que le generó curiosidad. La mujer empezó a acercarse poco a poco a la figura y a medida que sus pasos avanzaban empezó a sentir una repentina inquietud. Sus pulsaciones empezaron a acelerarse de manera súbita y de golpe se apoderó de ella una fuerte sensación de miedo y de temor. La mujer ya estaba tan solo a una decena de pasos de la figura que había divisado a lo lejos y una vez logró ver con claridad de qué se trataba, su cuerpo entero quedó helado. Estaba segura que a lo largo de toda su vida no había visto nada tan escalofriante. Ante sus ojos tenía un escenario totalmente visceral, una mujer desnuda y con múltiples heridas, huesos rotos y un semblante prácticamente irreconocible. Yacía muerta en la mitad de la calle. Inmediatamente después del macabro hallazgo, la mujer se puso en contacto con las autoridades que llegaron pronto a la escena y una vez allí empezaron a realizar el levantamiento del cuerpo y empezaron a buscar evidencias para tratar de averiguar qué era lo que había sucedido y por qué esta mujer había terminado muerta en esas circunstancias tan misteriosas y a plena luz del día. Después de las primeras averiguaciones y de las primeras pruebas practicadas por forenses, las autoridades se arriesgaron a teorizar que se trataba de un feminicidio tan frecuente en el país mexicano. Puesto que la mujer tenía varias heridas en todo el cuerpo, así como signos de violencia, varias costillas rotas y por añadiduras se encontraba totalmente desnuda en el momento en el que fue encontrada. Toda esta información fue mantenida durante la primera semana después de que el cuerpo de la joven fue encontrado pero sin previo aviso la investigación tomó un rumbo totalmente distinto e inesperado que dejó sorprendidos tanto a las personas que habían empezado a seguir el caso como a la misma familia de la joven que había sido encontrada sin vida. Las autoridades luego de una semana de investigación lanzaron la hipótesis de que la muerte era producto de una decisión autónoma. La joven, según la información de los oficiales, se había lanzado del último piso de un edificio cercano y que todas las lesiones que había sufrido habían sido producto del impacto producido por el golpe contra el suelo. Sin embargo, esto no explicaba todos los golpes que la joven tenía a lo largo de su cuerpo ni tampoco las costillas rotas. Además, según la información suministrada por los forenses, la mujer había sido encontrada en posición fetal y no con las manos cubriéndose el rostro, como es habitual en los casos que atentan contra su propia vida producto de una caída desde las alturas. Pero por ridículo que pueda parecer, las autoridades informaron que todas las heridas que la mujer tenía en su cuerpo no eran producto de la violencia ejercida en contra de ella sino que se las había producido en el momento en el que había salido corriendo hacia la ventana. Es decir, que las fracturas en las costillas, los moretones en los ojos y en otras partes del cuerpo se las había hecho ella misma con los muebles con los que supuestamente se había estrellado en su carrera previa antes de tirarse al precipicio. Naturalmente, la reacción de la gente y en especial de la familia fue de completa incredulidad. Esta historia que la policía mexicana estaba tratando de hacerle creer a la gente no tenía ningún sentido. Lo que era bastante claro es que las autoridades estaban mostrando muestras muy claras de negligencia y que no estaban interesados en socavar acerca de los verdaderos acontecimientos que terminaron con la muerte de aquella joven. Pero ante la incredulidad de la gente, la reacción de las autoridades mexicanas no fue necesariamente la de ahondar o redoblar los esfuerzos para encontrar la verdad de lo que sucedió. Por el contrario, la Procuraduría General de México hizo un reporte oficial en el que decía que las primeras huellas de violencia encontradas en el cuerpo de la joven no podían ser tomadas como tal. Posteriormente, la mayor parte de las evidencias encontradas en las primeras pruebas que se le realizaron a la muchacha fueron desmentidas. La Procuraduría argumentó que estas nunca habían llegado a ser verificadas realmente y que eran primeras evidencias o hipótesis. De cualquier forma, el público y en especial la familia no estaba satisfecha con los nulos esfuerzos que estaba realizando la policía mexicana. Así que muchos doctores, en especial de nacionalidad colombiana, puesto que la joven fallecida era de origen colombiano, empezaron a revisar los datos que la propia Procuraduría había publicado. En uno de ellos, y en el cual los investigadores colombianos entraron sus análisis, es que el cuerpo de la colombiana había sido encontrado a 5,3 metros del edificio. Una distancia demasiado extensa para que una mujer del común hubiera corrido en un salto, según los investigadores. Solo los atletas olímpicos mejor preparados logran saltar una distancia tan amplia y para hacerlo necesitaban tomar carreras de al menos 45 metros de distancia que naturalmente la joven no habría podido recorrer. Y ante esta reveladora información que muchos investigadores aportaron, la Procuraduría mexicana salió a defender todavía la versión de que ella se arrebató su propia vida, argumentando que poco antes de caer la joven se había estrellado contra un árbol, causando que su cuerpo cayera varios metros más lejos. Esta última postura de las autoridades mexicanas causó todavía más indignación. Si realmente la joven colombiana hubiera caído en un árbol, éste hubiera absorbido el impacto. No habría hecho que la mujer rebotara. Según los investigadores privados, además de la violencia que evidentemente esta joven había sufrido previo a su asesinato, posiblemente también había sido arrojada por la ventana por las mismas personas que la habían asesinado. Pero ¿quién era esta joven colombiana que vivía en México? ¿Y por qué había sido asesinada en tan extrañas circunstancias? Para cuando fue encontrada sin vida, Stephanie Magón tenía 24 años de edad. Era una mujer colombiana nacida en la ciudad de Cali, en un ambiente familiar, lleno de cuidados y en el que recibió mucho amor. Su familia era numerosa y alegre, por lo cual desarrolló una personalidad que, si bien no era totalmente extrovertida, era ante todo desenvuelta y carismática. Una de las peculiaridades por las que Stephanie más destacaba era por su rostro, con unas facciones perfectamente definidas, ojos claros y muy bellos, y una boca ceñida con gruesos labios. Stephanie era una joven sumamente hermosa y consciente de su belleza desde joven, había soñado con ser modelo. Pero los sueños de la joven caleña tuvieron dos grandes impedimentos, su estatura y el dinero. Pues ser modelo no era tan fácil, así como pagar los cursos de modelaje y en el ingreso a las agencias, siempre fueron quisquillosos por su altura. Sin embargo, Stephanie fue obstinada. Ella tenía muy bien definidos sus sueños y con el nacimiento de su hijo, buscó todavía con más ahínco cumplir con su sueño. Luego de algún tiempo intentando ingresar a la industria, una agencia vio el potencial que la caleña tenía y la contrató, pues dijeron que su rostro era tan impactante que el hecho de que la joven midiera 1.64 no tenía demasiada importancia. El año 2016 empezó siendo bastante prometedor la caleña que para ese momento estudiaba comunicación social y periodismo y trabajaba para una agencia de modelaje local, ganó un casting de modelo con la agencia mexicana New Icon Model Management, que le cubriría tiquetes y gastos del viaje, así fue como tomando sus maletas y apoyada por su familia y su esposo, Stephanie Magón partió hacia México en busca de consagrar su carrera, como modelo, pero sin sospechar que en este país la esperaría la muerte misma. El proceso de Stephanie no avanzaba. Toda su familia presionaba para que la policía se tomara más en serio el caso, pero no se notaba demasiada voluntad de parte de las autoridades. Sin embargo, apenas unos meses después de que el cuerpo de Stephanie fuera encontrado sin vida y con claras muestras de violencia en la colonia Nápoles, en la calle Miami, en el Distrito Federal de México, una mujer había llegado a una estación de policía con síntomas claros de violencia, alertando a las autoridades de que a pocas calles de donde había sido encontrada la colombiana, en un edificio ubicado en el World Trade Center, habían varias mujeres latinas retenidas en contra de su voluntad. Gracias a esta joven que logró escapar de secuestro, la policía logró dar con 18 mujeres que eran retenidas en contra de su voluntad y habían sido obligadas a mantener relaciones íntimas con distintos hombres. Todas las mujeres allí encontradas eran latinas, entre las que se encontraban 10 venezolanas, 7 colombianas y una paraguaya. Debido a la cercanía espacial y temporal de los acontecimientos, empezaron a aparecer teorías de que posiblemente Stephanie había sido víctima de una red de trata de personas. Ante la presión ejercida por los medios y los familiares, el departamento de investigación tomó un poco más en serio el caso de la colombiana, logrando obtener un registro de video en donde se documentaron las últimas horas de vida de la caleña. En el video se ve que Stephanie sale del edificio en el que vivía y en el que posteriormente sería encontrada sin vida hacia las horas de la noche, acompañada por amigos. Aquella noche la muchacha asistió a una fiesta y en horas de la madrugada volvió a su apartamento acompañada de varias personas. Al parecer la fiesta continuó durante un rato y hacia las 5 de la mañana se ve como la joven sale a despedir a varios de los invitados. Luego de esto, se ve que la caleña ingresa a su casa y no vuelve a verse. Adicional a este registro de video, la policía practicó a la joven una prueba toxicológica encontrando que había consumido metanfetamina, droga que muy probablemente la debería haber dejado inconsciente, hecho que una vez más reforzaba la posibilidad de que la joven hubiera sido asesinada. No obstante, a pesar de esta investigación de la policía, los esfuerzos fueron insuficientes. La procuraduría dijo que no encontró pruebas concluyentes que probara el asesinato de Stephanie Magón. Por lo tanto, y hasta el día de hoy, este asesinato sigue siendo tratado como si se tratara de una forma de haberse quitado la vida, pese a todas las pruebas y evidencias y casualidades que parecen gritar por sí mismas que es todo lo contrario. Es realmente triste ver como muchas veces son las propias autoridades quienes deberían asegurar la justicia a las que muchas veces entorpecen los procesos y no permiten que la verdad salga a luz, pasando por alto los sentimientos de las familias y todo el dolor que esto puede generar. Eso ha sido todo por el video de la leyenda. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Recuerda seguirme a todas mis redes sociales para que tú y yo estemos aún más en contacto. Si quieres hacer una pequeña donación para la producción de TES Misterios, lo puedes hacer de dos maneras. Uno con el botón de Supergracias que se ubica ahí abajo o la otra es con Paypal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces, recibirás un saludo muy especial y personalizado de mi parte en un próximo video. Ahora sí, sin más que añadir leyenda, recuerda que misterios somos y que nos vemos en el camino. ¡Suscríbete al canal!